¿Qué le decimos a una persona que está desganada? Estás viejo. ¿Y alguien que no quiere salir de marcha? Estás hecho un... Abuelo. Abuelo. ¿Y cómo le llamamos a esto? ¿Prejuicios? ¿Injusticia? Ridiculez. Ridiculez. Me gusta. Pero yo le voy a llamar... Microbiejismos. ¿Acaso nos veis incapaces? ¿Sin ganas? ¿Sin ilusión? ¿No creéis que deberíamos dejar de decir... Pareces una abuela usando el móvil. ¿O estás gagá cuando alguien se olvida de algo? ¿Tienes pulso de abuelo? ¿Corres como un viejo? A mí me gustaría mucho correr así. Viejos son unos zapatos sin suela. Vieja es una noticia de ayer. Y viejo es un teléfono con cables. Así que estaría bien que nos diéramos cuenta... ...de que las ganas no son una cuestión de edad. No, no. Vámonos. ¡Gracias!